Desde el inicio de los paros en la Facultad de Filosofía y Letras y en los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria, hemos estado atentos a las demandas que inicialmente surgieron y a las que se fueron añadiendo en el transcurso de las siguientes semanas. En múltiples y repetidas ocasiones, se establecieron mesas de diálogo con la participación de autoridades locales y de la Administración Central de la Universidad para escucharlas, atenderlas y resolverlas con el propósito de avanzar en la solución de esta problemática y así poder reanudar las actividades académicas. Todas las demandas de orden administrativo han sido resueltas y las denuncias de violencia de género son atendidas e investigadas conforme marca nuestra legislación. Estamos comprometidos con la erradicación de la violencia de género, pero también con el debido proceso.